What the fact? ¿Sabías qué? ¿Qué es una creepypasta? Bueno, una creepypasta es una historia de terror, hay muchas historias de terror que son esparcidas por medio internet, algunos han generado foros, otras por medio mails, etcétera, etcétera, etcétera Creepypasta debe su nombre a su raíz que es copy-paste, porque así era como se mandaban las creepypastas Antes de los mensajes, la gente copiaba las historias y las mandaba por mail a otras personas, o sea, las divulgaban, ¿no? Y entonces algunas cambiaban, se modificaban, en los foros se le agregaban cosas y ya saben, se esparcían a nivel mundial El abuelo de la creepypasta son las famosas leyendas urbanas, que bueno, siempre han existido por toda la historia de los tiempos El caso es que el nombre de leyenda urbana no empezó hasta 1968 Y un maestro inglés que se llama Harold Bromway empezó a juntar todas estas leyendas urbanas y creyó, creó una serie de libros que salió en 1980, donde hay una gran colección de estas En 1990 empiezan estas cadenas de mails, en donde empiezan a aparecer por primera vez las famosas creepypastas Existen unas creepypastas que son famosas, no porque sean buenas, sino porque son sumamente malas De hecho, a estas se les llama creepypastas retardadas o simplemente malas creepypastas ¿Y cómo son estas creepypastas? Bueno, son muy tontas o de repente no tienen lógica lo que está pasando Una de las más famosas es ¿Y salió el esqueleto? ¿Y quién es el que estaba en el teléfono? Una de las creepypastas más famosas es Slenderman Este hombre es un hombre que siempre trae traje negro y su cara es totalmente blanco, o sea, no tiene cara Y bueno, este hombre crea insomnio, paranoia, ataques de tos Y el Slenderman crea alteraciones en el video y en el audio Y también se puede teletransportar a voluntad Smiley.jpg Esta es la historia de una foto que supuestamente si la ves te volverás loco The Gifter o el regalador Este es un video que supuestamente sí te llega, la gente que lo ha visto, si es que lo ha visto Se ha traumatizado por este Abandonada a Disney Esta es la historia de un pobre turista que fue a Disneyland Y se encontró con el negativo de Mickey Mouse, o sea, como que con el Mickey Mouse malvado El caso es que este mono es bastante malo y vive en la isla del tesoro En el Disney Abandonado, que estaba ubicado en la bahía de Baker en Bahamas La entrada a la mente o Get Away to the Mind Esta es una historia bastante oscura de unos científicos que quieren hablar con Dios Entonces agarran un hombre a una víctima y poco a poco le van quitando los sentidos Los cinco sentidos para lograr hablar con Dios El suicidio de Calamado Pues supuestamente existe un capítulo que obviamente no salió Donde Calamado se suicida Sí, Calamado, el de Bob Espoká El hombre sonriente Esta historia es de un hombre que está siempre como sonriendo de una manera bastante creepy Y esta historia la metió un señor o un usuario El nombre del usuario es Blue Tittle Que él contó esta historia del hombre sonriente por algo que le pasó en Seattle Y un hombre desquiciado que se le acercó y que constantemente sonreía Jeff the Killer Esta es otra historia bastante perturbada de un hombre sonriendo sin nariz Que si ves la imagen no podrás jamás dormir Para ver más videos dale click ahí Y recuerda suscribirte a nuestros dos canales Y si le das click a mi rostro podrás descargar nuestra aplicación completamente gratis Todos los links que acabo de decir a continuación están en la descripción